Esta canción, que es más que una canción, se ha convertido en un himno, en un símbolo. A propuesta del congresista republicano Mario Díaz-Balar y el alcalde Esteban Bovo, quedaron bautizados con el nombre de Patria y Vida, un tramo de la avenida 29 y la plaza que radica justo al frente del Parque Walker, en la llamada Ciudad que Progresa. ¡Tres, dos, uno! Patria y Vida se han convertido, obviamente, más que una canción, un himno, ¿no? Un símbolo de la resistencia, de la fuerza de la libertad, en contra de eso que todavía se apodera de la isla de Cuba. 60 años, trancada el dominó. Identificado para ti que este tramo, dejaría, tenga Patria y Vida y esta plaza. Imagínate, hermano, esto es una bendición de Dios que le da a los cubanos. Patria una vez más, entrando más profundo en la ocasión de cada cubano. Y pronto tendremos una Cuba de Patria y Vida. Tenemos muchos residentes aquí en esta ciudad que acaban de llegar de Cuba. Este es donde el sueño americano empieza. Y yo creo que yo y mi equipo pensábamos que lo más lógico, lo más lindo, era brindarle homenaje a esos cubanos que están en la isla y que no están solos. Hay una parte de la calle de Estados Unidos que se llama Patria y Vida. Entonces, eso yo creo que mejor orgullo no podemos sentir. En el acto se encontraban varios jóvenes vinculados a San Isidro, el movimiento cultural de ese barrio de La Habana Vieja que desde 2020 enarbola la bandera de la libertad de expresión y de la creación artística en la isla. Orgulloso de lo que hicimos en Cuba y lo que seguimos haciendo aquí con el arte. Y triste también una vez porque mañana es 11 de julio y tengo familia presa política, tengo mis mejores amigos Michael y Luis que son presos políticos y también son parte importante de Patria y Vida. Es importante que Estados Unidos tome una postura radical en torno a esta violación constante de derechos humanos por 64 años en el traspatio de la nación más importante del mundo. Dos de las caras más visibles de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Osorbo, cumplen hoy condenas carcelarias de 5 y 9 años respectivamente. Por supuesto hay que apoyar la liberación de todos los presos políticos en Cuba, no solamente los del 11 de julio, también los presos políticos históricos sin condiciones. Patria y Vida reclama el fin de la dictadura, reformas democráticas y la libertad de todos los presos políticos. Muy felices por este reconocimiento, por este homenaje a los héroes del 11 de julio, cientos de ellos están todavía en prisión, así que esperamos que este símbolo sirva también para levantar la causa de su liberación. ¿Serás tú el que le dé la noticia a Michael y a Luis que hay un pedazo de hallarías que se llama Patria Vida? Probable, lo más probable, siempre me ha tocado darle la noticia siempre a Michael, que salga gritando por todo el penal y ya, darle ánimo, ánimo y un poquito de felicidad entre tanta tristeza yo creo que es importante. ¿Sigues puesto y conectado? Siempre, súper conectado. Ricardo Quintana, Martín Noticias.